Camina del Rocío, Algeciras al Minuto Radio con los especiales desde la aldea del Rocío. Carlos Pérez. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Seguimos con nuestros programas dedicados a la aeromedaria del Rocío 2019. Hoy nos encontramos en la Plaza Alta. Hablando un poco, hemos querido ahondar en esos orígenes de la hermandad del Rocío de Algeciras, en aquellos principios de la década de los 80, hablamos de 1984 en adelante, con dos hermanos que prácticamente no necesitan ningún tipo de presentación y que fueron también un pilar importante de esa hermandad del Rocío de Algeciras en sus orígenes. Don Manuel Delgado Cerro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Y don Miguel Delgado Cerro, buenas tardes. Buenas tardes, nunca mejor dicho que hermano, ¿no? Bueno, hablar de los hermanos Delgado Cerro es hablar de los orígenes de la hermandad del Rocío, es hablar de algo muy bonito, muy importante, de algo de lo que sentís maravillosamente orgulloso, Manuel. Hombre, yo sí me siento muy orgulloso de la hermandad y de que mi hermano fue el que fundó la hermandad del Rocío de Algeciras, junto con el padre Llanes y su compadre Antonio y Paco Mateo. Fueron los verdaderos artífices de la fundación de la hermandad. O sea que nadie se puede negar a la evidencia de que ellos fueron los que consiguieron poner en valor lo que hoy en día es la hermandad. Fueron unos años muy bonitos, se trabajó mucho, pero tenían un timón muy importante que era el padre Llanes. El padre Chano, conocido por todos, ¿cómo fueron esos orígenes, Miguel, y por qué, de dónde nace esa inquietud por poner en marcha, por fundar, por crear la hermandad del Rocío de Algeciras en esos principios de los 80, más concretamente en 1984? No, Carlos, no fueron en los 84. En los 84 es cuando es su fecha canónica de elección. Nosotros en el 81, mi compadre Antonio y mi comadre María Carmen, mi mujer y yo, éramos un niño con inquietud, estábamos recién casados y queríamos conocer Rocío y fuimos a conocer Rocío y fuimos a un terreno que era del puerto de Santa María por mediación de una familia de mi compadre Antonio. Entonces llegamos allí, empezamos a conocer aquello, empezamos a ver que había muchos grupos de gente de Algeciras disueltas en el Rocío, que estaban bardías. Entonces, en aquellos tiempos, en aquellos principios, nos hicimos hermanos de la hermandad de la línea, que ya estaban ellos haciendo su casa, pero estaba todo cerrado y la hermandad de la línea nos ayudó mucho. De hecho, allí, con el padre Vallejo, todo lo oscuro, más o menos, que ya ni arrastraba y eso. La línea creo que es del 78, puede ser, ¿no?, creo, más o menos, ¿no? El 81, el 82. Ajá, un poquito más tarde. Sí, porque gracias al padre Llanes nosotros no tuvimos mucho que esperar. De profundo por culto, prácticamente nos fuimos a hermandad. Después teníamos un arma que está en los cielos también, que es el día de la cena y que rió, que nos ayudó muchísimo. Nos abrieron las puertas, al monte, como siempre es al monte. El primero es al monte, el segundo es al monte, pero después los que vamos de verdad siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Por eso nos ayudaron tantísimos y se hizo lo que hoy fuimos a hablar con el padre Llanes, después ya nos fuimos en caseta a la línea, buscamos el que fue el primer hermano mayor, que fue Manuel Sánchez Herrera. Entonces él estaba de capataz de Medina Celi, quiero pensar, y yo estaba de vocal de utensilio en el Medina Celi. Y de ahí salimos y nos fuimos a hablar con el padre Llanes. El padre Llanes había tenido ya cuatro o cinco visitas de gente que estaban por los gremios, pero él no aceptaba hasta que llegamos nosotros. Yo he sido alumno de él y mi compadre y eso, y fue cuando empezamos a hacer la Junta por Culto. La Junta por Culto de aquel tiempo, gente de mucho renombre, de mucha fuerza, nos ayudaron muchísimo. Había mucha gente, no quiero olvidarme, por eso no te voy a dar nombres, porque no quiero olvidarme de ninguno, pero con mucha fuerza. Y ahí empezamos, 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 y ahí se construyó. Y el 14 de diciembre nos viene la población de la Junta por Culto por mediación de don Antonio Dorado Zoto. He fundado la Junta por Culto, ya empezamos a organizar como Junta por Culto las vocalías. En aquel momento me hacen a mí fiscal porque no tenía más remedio, que ese sí que es lo que tengo que nombrar. Me ayuda muchísimo don Javier Bardé Escuín, porque él era abogado y yo de derecho, ya veis. Lo que tenía más de derecho es de un primo abogado, así que, a partida y calo, es cuando se empieza a funcionar. Empezamos con nuestras sabatinas, nuestros cultos, nuestras cosas y nuestra ida a Rocío. Y en la Casa de la Lina nos acogen como verdaderos hermanos. Don Emilio Villar, que está también en los cielos, nos acogen como verdaderos hermanos. Nos ponen en nuestras tiendas de campaña, nosotros cogíamos 20 días de vacaciones para irnos a montarle a todo el mundo todo lo que quería. Así que empieza la hermandad, hasta que ya se constituye por derecho, se nombra la primera junta. Manuel Sánchez Herrera, como te digo, primer hermano mayor. Bueno, estuvo en un poquito tiempo, por problemas. Y bueno, pues seguimos para adelante y entonces ya en ese intervalo hay una junta, pero provisional, que era Salvador de la Cruz Rodríguez, el coronel... Recientemente fallecido. Y fue el que estaba a cargo de la gestora, perdón, no me acordaba el nombre, gestora. Y se nombra hasta que hacemos y preparamos un cabello, con todo el beneplácito de Don Manuel y de Dorado Zoto y Muñoz Canciller. Y ya es cuando hacemos las primeras elecciones por derecho. Y ahí es cuando yo salgo del hermano mayor. Nombro de mi junta de gobierno, que como te he visto, te he traído el libro para que nadie... El libro precioso. Nadie tenga problemas. Yo no quise ponerme hermano mayor, no. Verás que al lado pone un hermano de la hermandad, es decir, porque siempre nos hemos destacado porque todos hemos sido iguales. En los principios de la hermandad no había distinción ni de cordón, ni de medalla, ni nada. Ni de vara. Todos éramos iguales. Todos. Después ya cada uno, creo que el tiempo define y pone las cosas en su sitio y lo arreglaron. Pero fue hace en calor. No hay una huerta de hojas. Ahí tienes tú, ya en el libro, tienes la historia, cómo se compone y cómo se hace. Todo ello hasta el año 1984, que es cuando ya llega la culminación. No, porque todos los que teníamos nosotros, mi hermano iba con su gente y su familia. El descansado de Paquito Obregón con su gente y su familia. Los árboles por otro lado. Los acosta por otro lado. Íbamos una serie de gente. Don Carlos Gacionarda, Emilio Acevedo. Que estábamos todos pegados. Y yo en ese aspecto, con mi compadre Antonio y el cura, lo que intentamos es de unirlo a todos. Claro, cuando empezaron las sabatinas, aquello era Murtidio y era la cuesta del rayo, ¿no? Cuando empezamos con aquellas caracoladas. Y aquello fue otra cosa. Y entonces ya nos unimos todos como verdaderos hermanos de la Madre de Dios, que es la única verdad que hay en el Rocío. Que es ella, ella y su niño. Lo demás, todo cuerga. Lo demás, todo. Para mí, mi forma de pensar, todo cuerga, Carlos. Y a partir de ahí es cuando se hace la fundación y se termina de recrearnos y de pensar que éramos una hermandad líder. No he dicho por nosotros. He dicho por los armonteños. ¿Cómo pueden montar en una plaza como esta, que estamos ahora mismo, que es lo más bonito del mundo para mí, una plaza como esta, cómo se pueden meter 2.200 personas? Es que nosotros teníamos 2.644 hermanos en la hermandad de Ajeciras. La llenicia. Así de simple. Y después cuando compramos la casa aquí, a por todo el mundo. La casa no era de Miguel Delgado, ni de Manolo, ni del Curallanes. La casa era del pueblo de Ajeciras. Y así se hizo. Hubo más vueltas, así se hizo. Y de todos nosotros, ¿eh? Porque una peseta de uno, un duro de otro, y es duro del que le sobraba un poquillo más. Ajeciras es Ajeciras en el rocío y seguirá siendo especial siempre. Manolo, lo que ha contado tu hermano es absolutamente maravilloso. Cómo han pasado los tiempos, cómo han cambiado de esos años a lo que hoy es hoy en día. Lo que queda son los recuerdos, y sobre todo muchísima gente que no está entre nosotros. Hablaba, por ejemplo, de Salvador de la Cruz, que falleció recientemente. ¿Qué recuerdos, qué vivencias tienes tú de esos años, de esos primeros pasos de la hermandad del rocío de Ajeciras? De momento lo que tengo son 35 años más. Y 35 años más, pero de menos fuerza. La verdad es que acá hay una simbiosis parroquia-hermandad. Y entonces cuando las cosas se hacen por derecho, se hace bien, siempre guiado. Ten en cuenta que el padre Chano tenía 35 años menos. La fuerza que tenía y el vigor que tenía era impresionante. Entonces era el verdadero impulsor de aquello, el motor, con nosotros que éramos jóvenes. Y veíamos la hermandad desde el prisma que mi hermano ha dicho, de unión, de convivir. Y entonces la hermandad del rocío se convirtió en la casa del rocío de Ajeciras en Almonte. Entonces la gente iba a la casa de Ajeciras. Pero la casa de Ajeciras estuviera en Almonte que los mismos días estarían aquí. Porque ahí todos los que éramos eran conocidos. Y después eran las personas que llegaban, eran vías recibidas. Teníamos un terreno enfrente que montábamos 200 tiendas de campaña. Teníamos la casa a tope con 300 y 400 personas adentro. Y dábamos 8 o 10 turnos de comida. Aquello era una manera de hacer el rocío. Yo no voy a decir que estuviera bien o estuviera mal. Era la manera que nosotros entendimos el rocío. Después han venido cambios, se vendió la casa, bueno, y han llegado una serie de connotaciones que nosotros no somos nadie para recriminar ni para observar. Pero la verdad es que aquello fue un vivir y una impronta que nosotros marcamos. Bueno, que la gente todavía nos conoce por eso, por lo que nosotros formamos en el rocío. Formamos siempre el rocío y lo vivimos siempre, pero en torno a una cosa muy especial, que era la vocación de la Virgen. O sea, cuando la Virgen salía a la calle o cuando teníamos algún acto, se cerraban las puertas, todo el mundo tenía su recogimiento. Y me acuerdo cuando el Sin Pecado se diseñó por Valdés, se hizo con las mojas de Málaga, las mallas se hizo aquí en Algeciras por el Redero, por Moya, la alfebrería de Villarreal. O sea, fueron unas cosas que nosotros íbamos haciendo cosas buenas y también cosas de Algeciras. Y creo que la impronta que nosotros hemos dejado en el rocío en aquellos tiempos aún sigue perdurando. Y la hermandad del rocío, de Algeciras, perdura y va a perdurar con todo lo que venga. Y bueno, son momentos difíciles porque nos ha cogido unos años de crisis, la gente se han acomodado a su casa hermandad y todo eso hay que comprender. ¿Los tiempos cambian? Los tiempos cambian, nosotros no nos hemos amordado a los cambios de los tiempos. Nosotros a lo mejor nos hemos quedado anclados en el pasado y no, tenemos que vivir del presente. Y yo creo que la Junta de Gobierno que está lo ha hecho muy bien, las que ha estado anteriores después de mi hermano también lo han hecho muy bien y los que ven que lo vamos a hacer, pues bien. Y nosotros vamos a aplaudir a todo el que coja la hermandad del rocío porque creo que es que nuestra obligación es estar apoyando a las personas que tiran del carro en estos momentos, igual que nos apoyaron a nosotros cuando tiramos del carro nosotros. Decía que todo cambia, claro, no me refiero a la hermandad, me refiero al mundo en general porque yo, por ejemplo, también el rocío, independientemente de la vocación, de la fe, tal, pero bueno, también hay un puntito también de negocio, un puntito de marketing, un puntito, que es lo que pasa hoy en el mundo en general, no es que pasa ahí en particular. Claro, todo el mundo habla de crisis de fe y yo creo que hay crisis de familia, no hay crisis de fe. Los valores familiares se están perdiendo y entonces en el rocío, igual que no se vive dentro de la familia, no se vive lo que es el rocío, no se le inculca a los hijos, igual que lo que es el catolicismo, nuestra religión católica, no se le va inculcando desde la familia, bueno, pues se irá perdiendo, aunque la fe de cada persona es persona interferible y a eso nadie lo va a dudar. Está claro, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿qué me queréis comentar, Miguel? Te quería comentar que sí que es cierto lo que dicen, yo me acuerdo muchísimo y añoro muchísimo al padre Llanes, pero lo añoro muchísimo porque era un líder, cuando él pasaba por Armonte, después de haber celebrado la misa en el colegio, gracias a Pedro Villa, que se casó con una de Algeciras y eso, para nosotros ha sido presidente de la hermandad matriz de Almonte. Fue sor en el colegio de San García, creo, si me falla la memoria, ¿no? San García, un getal. No, él fue en el López de Vega de Almonte. Sí, y entonces como allí celebrábamos la misa, hay que tener en cuenta que nosotros salíamos el jueves mismo por la tarde, salíamos de Algeciras para La Palma, pero por la noche ya estábamos embarcando, para estar todo el día andando del viernes, para llegar viernes por la noche al monte, aquí no había descanso ni nada. Hoy, gracias a Dios, tú llevas razón lo que estás hablando, las cosas cambian muchísimo. Pero yo me acuerdo muchísimo, porque yo era un chiquillo, y me decía, Yane Miqueleto, me regañaba mucho, porque iba para arriba, para abajo, corriendo, pero cuando él pasaba por esa calle, parece que lo estoy viendo, todas las abuelillas armonteñas y todas las abuelas armonteñas salían a saludar a su cura, porque era un cura, un chiquillo también, vamos a ver, me llevaba años, ¿no? Pero era un chiquillo también, y salían a saludar cura, Yane, como si fuera algo suyo, a besar cura, Yane, y decía, ya está mi fan ahí. Y de eso no me estoy a olvidar nunca. Después hay otra cosa muy importante, lo acabo de decir, mi hermano, nosotros siempre hemos pensado en la virgen, en la virgen y en la virgen. Por encima de todo, nos daba igual 8,80, camino, se partía una carreta, metimos en un Suzuki, metimos el sin pegado y fuimos a paso de Suzuki, a paso de coche, hasta el monte, no nos pasó nada, y después hemos hecho tantísimas cosas tan agradables. Y hay otra cosa, que mi hermano de Suzuki lo conoce mejor que yo, porque yo siempre he estado, todos han estado pendientes a mí, pero yo no he estado pendiente a ellos. Fíjate un poco, que si no, no te van a coger de lado. No estaba pendiente a ellos, gracias Carlos. No estaba pendiente a ellos, yo estaba pendiente a mí, para que yo no fallara, porque estaba al fulano de tal, porque tenía que... Claro, y 23 años te dice muchas cosas y te quita muchas cosas. Pero, me se viene a la cabeza, mi padre y mi madre, delante de ese sin pecado, me se vienen a tantos que están en los cielos, porque yo he tenido que creer ahí. En esas marimas benditas han tenido que crear una hermandad con más fuerza que la nuestra, porque claro, Malolito, El Guardia, Pepe Sarria, toda esa gente que trabajaban en el terreno como verdaderos mulos, con el cabotá, a la tata, Alberto Hurtado Jiménez. Que yo cada vez que llegaba, ¿qué te pasa Alberto?, me lo encontraba como maripópico en el paraguas, y la maleta en la puerta, que me voy. Digo, ¿a dónde vas? Siéntate ahí y hablamos. Era otro tiempo, otras cosas, aquí no se quedaba nadie. Hay que contar que cuando nos íbamos en octubre, llevamos 28 autogares, todos iguales. La misa de Rocío de Ageciras era esperada por mucha gente, de Almonte y de los alrededores. A ver la misa, te hablo de la misa de octubre, y yo he ido dos veces o tres a la novela que daba, nuestro daba la novela de Almonte de vez en cuando, y nos íbamos, y toda la noche en el coche, y hemos hecho verdaderas atrocidades. Pero también, gracias a Dios y a esto, hoy Ageciras tiene un renombre en el Rocío, gracias a los que están ahora, si ellos no nos hubieran seguido no seríamos nada, gracias a los que están ahora. Y lo están haciendo muy bien, con paso lento, con buen andar, buen caminar. Yo hago huellas en mi camino, para que no me falte mi destino. Lo están haciendo muy bien, y así va a ser siempre, Carlos. Ageciras es especial, aunque la gente nos critiquen, de que no nos vamos por el coto, y todos los días en la dos, yo me quedo dormido con los elefantes, Dios mío. Manolo, vaya a lo que dice tu hermano. La verdad es que nosotros elegimos el camino de la Virgen, se eligió el camino de los llanos, y dijimos, bueno, este es el camino que nosotros queremos. ¿Qué sabes yo? Hubo personas que dijeron, bueno, y nos criticaron porque íbamos por un lado. Es que, es decir, para llevar tantas personas como llevamos, o llevábamos, y llevamos, no podemos hacer, no teníamos un medio ni económico, ni de herramientas, ni material, ni nada para hacer ese camino de San Lucas, el camino del bajo guía, del coche y demás, que algunos, y muchos lo hacen, pero nosotros creo que hicimos un camino adaptado a la economía del pueblo de Ajeciras, y a los hermanos de Ajeciras. El otro día, precisamente, el padre Juan José Gutiérrez Galeote, que dio su pregón, un magnífico pregón, un pregón precioso, de la Romería del Rocío 2019, precisamente, recordaba, y viene informado también, esos orígenes del camino de los llanos, de esa magia, ese halo que se ha creado, en torno al camino de los llanos. Sí, está claro, vamos, el camino de los llanos, es el camino que ahora se... No me mira a mí, la tele, que si no la gente no te ve. Bueno, porque tengo la cara ancha, no pasa nada. El camino de los llanos, es un camino que este año, se va a hacer tres veces, y es el camino, usted dice nada, de la Virgen, nosotros, yo me acuerdo, hay una sevillana que dice, y cortaron los alambres, para que la Virgen pasara, viva los almonteños, viva la Blanca Paloma, y se cortaron los alambres, eran las parcelas de ellas, y los mismos almonteños, sabían que le iban a cortar los alambres, Ángel de la Cerna y Carrión, y su junta de gobierno, estuvieron ante los magistrados, por esto que estoy hablando, aquí hay muchas cosas que se desconocen, no estaba, entonces yo, estaba Javier Gutiérrez, de presidente del Consejo de Hermandades y Confradías, y me ayudó muchísimo, ya hasta tal punto, que creo que ha sido el único vicepresidente, del Consejo de Hermandades y Confradías, que hoy mi hermano dignamente preside, estaba yo de segundo, y yo le decía, no me metas en lío, pero como tenía que estar, pues él solo cae, y al que le toca, le toca, pero esta gente, mis niños, porque siguen siendo mis niños todos, hay algunos que no nacieron ni en esa fecha, eso que se ve por detrás del sin pecado, de los 84, algunos no habían venido al mundo, algunos estaban en la barriga de su madre, mi Antoñito, estaban en la barriga de su madre, y cuando tú decías y hablabas con ellos, hoy, cuando hablas con ellos, se te tiemblan las piernas, porque como estás mucho más preparado que nosotros, a mí me da un teléfono verde, y yo lo único que sé es hablar, y recibir. ¿Quién iba a imaginar un Rocío, hablando de internet, un Rocío como es hoy en día, con esas carreteras, ¿quién se iba a imaginar eso? Hombre, y se hablaba como en su ali, con los tambores y a voces. ¿Quién se iba a imaginar ese progreso? Y hoy, bueno Miguel, tú lo vives ya con mucha tranquilidad. Sí, bueno, con mucha paz, tengo que estar vivo, porque no conduzco, tengo muchísimos problemas, porque estoy infartado. De la lejanía y con tranquilidad, y paciencia. Sí, pero muy adentro. Espíritu muy adentro. Bueno, va con ellos siempre, la entrada de mi carreta. Yo me acuerdo de mis muleros, y me acuerdo de mi gente, y me acuerdo de ese Pepe Andrade, perdón, Pérez Andrade, alcalde Carreta, y dándole, y todo el mundo, es que se cortaba, es que se le daba de comer a 2.800 personas. Es que no estamos hablando de, los panes y los peces, no, 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 que comida para todo el mundo por igual, pero para todo el mundo. Desde el cura, hasta el más chiquitillo de nosotros. Ese manolito, el guardia, que lloraba como la muñeca de Popi, todos los días, que en paz descanse, estará llorando en el cielo, ahora que me tengo, y que está escuchando. Ese Pepe Sarria, que era un burro, que era un burro, en el buen sentido de la palabra, esos lucas, esos rocillos, éramos todos, parte de Paco y todo, bregón, que para descansen, noches de agua muy mala, muy mala, tirando de un capote, ese era el rocío. Hoy el rocío es tan fácil, están en su casa, si llueve me quedo así, y se me, esto, Carlos, hoy el rocío es otra cosa, hoy el rocío, todos sabemos que es lo que pone, como hacía mi hermano, porque yo lo he visto poner a mi hermano, yo no, gracias a Dios no lo he tenido, pero mi hermano ponía su botellita, echándolo cinco euros, para pagar nuestras camas, nuestros estos, en la casa que te enseñaron el libro, había 330 camas, y ahí no se sabíamos si era hombre, mujer o viceversa, como se hacía ahora la palabra, éramos todos uno, en la cocina no sabía, si había cuatro que cinco, yo me acuerdo de Antonio Cachero, doctor, con Juan Nava, metiendo las manos hasta aquí, para desastecar un bate, de las compresas de las señoras, o de los niños, vete tú a saber, como era pasar con los pañuelitos, que están atacando hasta Londres, pues yo con las manos metía aquí, no le importaba, y estoy de doctores, pero estoy hablando, de gente con un nivel más bajo de estudio que yo, que trabajan con verdaderos burros, verdaderos burros. Y ahora Manuel Delgado Cerro, lo vive como presidente de, bueno, lo ha vivido siempre, pero lo vive también como presidente, de ese consejo local, de hermandades y confadías, prestando todo el apoyo posible, a esa hermandad del Rocío, antes, digamos, a ver, a ver, cómo lo digo, desde el punto de vista personal, y ahora que regresas, que has regresado a ese consejo, pues otra vez, desde el punto de vista institucional, y muy contento, muy feliz, y empujando todo lo que se puede. Hombre, yo me encuentro que la hermandad de Rocío, es parte del pleno de hermanos mayores, y yo no tengo distinciones entre una ni otra, la verdad es que, ellos, pues, se rigen por las normas del consejo, pertenecen al consejo, con todos sus beneplácidos, y la verdad es que, yo voy al Rocío, igual que había este año, y la verdad es que, no me distingo de ser presidente, allí yo soy uno más, y no soy el presidente, aunque tenga que hacer la presentación, aunque tenga que hacer, pero yo allí soy uno más, y lo que sí es cierto, que cuando llega, cuando el sinpegado al monte, entra por las puertas de la ermita, llaman a los delgados a otra persona, ya no convive, ya no, ya hay que irse a la calle, hay que ver a la Virgen, y una vez terminada la Virgen, que haya llegado al sinpegado, coge las maletas, y para tu casa ya, que ya viene cargado con pilas nuevas, para lo que queda del año. Bueno, y también ayudando, me acuerdo precisamente, por ejemplo, el año pasado, que también esa manita que echaste, a esas colonias tan maravillosas, que ha creado la hermandad del Rocío de Algeciras, con sus camas, con todo el material que se puede aportar, también, bueno, porque son tiempos en los cuales, bueno, pues lógicamente, como en todas partes, el dinero no abunda, y, sí, la verdad es que me enteré, me enteré del problema que tenían, que, 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 que era lo que fue Coria, Coria le dejó la, la casa de hermandad para las colonias, y le dejó las camas, pero no tenían colchones, y bueno, me puse en, se puede decir en camino, ahora que están, me puse en camino, y se consiguieron llevar allí, 80 colchones, que se quedó la, la hermandad, no sé si Coria, creo que es, porque Coria se quedó con los colchones, o sea, están allí los colchones, y sirven para que sigan, los niños de Ajeciras, que están en exclusión social, sigan yendo a, a la casa de hermandad, y sigan a la colonia, y el consejo, no está solamente para mandar al Rocío de Ajeciras, como hicieron en aquel momento, sale al paso, de cualquier problema que pueda tener, cualquier hermandad, cualquier cofradía, y cualquier persona que necesite, por parte del consejo, la ayuda solidaria. Bueno, pues Manuel Delgado Cerro, y Miguel Delgado Cerro, son dos ejemplos de, quisiera decirle una cosa, lo que tú quieras, con vuestro permiso, y permiso, sin él también, y permiso de mi hermano, como presidente del consejo, sí quisiera decirle una cosa, darle la gracia al hermano Mayor, y a la Junta de Gobierno, de Ajeciras Actual, porque han tenido un detalle, súper importante, no sé si lo sabéis, que a las palmas de Canarias, le han robado la carreta, y le han robado todo, hace dos días, en la venta del gato, le han robado todo, y a otra hermandad, han destrozado las cosas, y el ofrecimiento, hecho por Árvaro, y Junta de Gobierno, yo desde aquí, desde la Plaza Arta, no tengo más remedio, con el permiso, ya te digo, de mi hermano, como presidente del consejo, de darle las gracias, porque ahí es donde estamos, los hermanos, los sieros de fe, cuando hace falta, y los momentos, nosotros tenemos muchas cosas, que dice, que la cagada derecha, no te ve a la izquierda, yo me acuerdo, de llevar camiones, enteros, de detergente y aceite, del pueblo de Ajezira, por pastorcillo divino, tan niño de la Virgen, porque esos niños, que están allí, a mí me critican mucho, porque yo con el Facebook, cuando veo a alguno, de los míos malitos, siempre les estoy dando, me gusta, me gusta, me gusta, si eso vale la ayuda, lo hago, pero allí, cuando íbamos, íbamos de otra Ajezura, allí había, dos mil personas, que no te, llevando, su poquito de aceite, su bote de detergente, que es lo que nos exigía, Interquisa, nos ayudaba mucho, porque era, una productora, de este producto, y llevamos camiones, enteros, trailer, que habrá que agradecerle, también al señor Lozano, y a Camacho, su conducto, las noches que han perdido, y sus camiones, que tenían que ir para Madrid, cargado de pescado, no los dejaban, hay tantas cosas, por eso yo te digo, que no quería dar nombre, porque no me puedo olvidar, de la gente, que han hecho tanto bien, a mi hermandad, que hubiera sido de mí, sin ellos, si yo tenía 23 años, recién casado, y yo además, que quería cachondeo, a tu hermana como es, no, dice la verdad, la verdad es que, nosotros tenemos, el rocío de Ajeciras, está, está en el sitio que está, porque la gente de Ajeciras, han querido que esté, sin la ayuda, muy bien dice mi hermano, de las personas, que nos hicieron, factibles, que nosotros llegáramos, a llevar esos detergentes, esos aceites, para los normales, esos profundos, de allí, del pastorcito, aquellas donaciones, pero todo, sigue dentro del engranaje, de lo que es, de las bolsas, la misa, si todo está dentro del engranaje, de lo que es la solidaridad, lo que es una hermandad, y lo que es, el rocío, que el rocío es la virgen, y emana caridad. Bueno, pues en reconocimiento, creo que estamos de acuerdo, los tres, a todas las juntas de gobierno, que han pasado, antes, durante y después, en memoria, de los que ya no están, me acuerdo por ejemplo, de Salvador de la Cruz, a quien, yo conocí de chiquitito, y además, su hija, su hija Rocío, que estaba conmigo, en el colegio y tal, bueno, eso lo viví yo muy de cerca, además de muchísima gente, la Tata también, por ejemplo. No podemos olvidar de Juan Trapero, eh. Juan Trapero. Fue un montón. En memoria, Juan Trapero, afortunadamente, me está nervioso. Pero Juan Trapero, estuvo ahí un tiempo, bastante, donde, donde mantuvo la hermandad, ritmos ahí cantado. Y va a decir, en memoria de los que ya no están, y en reconocimiento, a los que han pasado posteriormente, principalmente Juan Trapero, que se lo ha cargado, durante muchísimos años. Porque, cuando nosotros dejamos aquello, ya, la hermandad se iba desgranando, la verdad es que, él mantuvo, mantuvo, lo que nosotros habíamos, propuesto, que él estuvo desde la primera junta de gobierno. Y además, con un detalle, con mucha, no le dé la palda a la cámara, Miguel. Y además, con un detalle muy importante, que es lo que yo siempre reconocía, es manteniendo, eh, la clase, la categoría, el señorío, eh, el saber estar, el comportarse dentro de la clase. Juan ha sido, para nosotros también, un, o sea, cuando mi hermano se fue, de hermano mayor, se quedó hermano de Juan Trapero, y la verdad es que, yo he estado con él, de vicermano mayor, de asesor de él, de, todo lo que me pedía Juan, yo siempre he, he intentado de complacerle, y estar con él, hasta que ya por motivo de, que no, que, hoy los años no pasan en barde, pero yo he visto, de llegar al colegio, a mi hermano, pelearme con él como hermano mayor, no como hermano, como hermano mayor, pelearme con él, porque se subía, muertecito que venía, detrás de una fugoneta, con nueve personas, cargaditos, y se subía, para quitar los tordos, para la carreta, y yo le decía, Manolo, como te caiga, te voy a, te voy a, hasta luego, si, aunque él es más mayor que yo, yo soy el más chico de mi casa, pero, había, una vivencia terrible, ese José Rosillo, pintando la carreta, con el puro, en medio de la iglesia, y le decía al cura, que voy a tener que hacer un cienzo, que huele mucho puro esto, todas esas cosas, que se han vivido, ese patio, con una caracolá, para toda Algeciras, una caracolá, que lavaban, las mujeres nuestras, lavaban 200 kilos de caracoles, ahora que llega el corpus, así en el corpus, cientos kilos de caracoles, de los cuales desde acaba, a la mejor, un 8 o 10 kilos de cabrillas, que después no las comían, manos de toco en tomate, también es verdad, se ha dicho, y esa, esa familia, éramos todos un patio, ese Paco Pozo, como decoraba, esas manos que tenía Paco, y las manos que tiene Fernando Huete, y las manos que tienen los niños, son la herencia que les dejó, de la generación, y que ha dejado el padre Llanes, y tienen que empujar, ese fue, ese es primordial, ese, ese nos ha ido, por donde, Carlos, ese nos ha ido, tú entras al corpo, se le escucha, está, en espíritu, se le escucha, está la bronca a alguien, yo dije un día, que iba a ser rico el corpo, el día que yo me vaya a presionar, me atrevese delante de él, y lo pongo a que yo sí, tú sabes que él está allí, vamos, se lo sé, pero es que está por todos lados, es muy difícil, no te puede ir para donde está él, el cuarto es imborrable, el cuarto de Parellanes es imborrable, y entonces, nosotros, que lo hemos vivido de primera mano con él, que hemos tenido, mira que yo tenía con él, porque yo fui secretario de la vicedelegación, mi hermano para Cádiz, para el consejo de hermanos mayores de Cádiz, cuántas noches en un coche lloviendo a mar, que hasta que no venía yo, y me daba un toque por teléfono, no sabía que estaba aquí, eso que no lo sabe nadie, no había esas carreteras, vuelvo a repetir, no había esos móviles, no había esos internet, estos son tiempos pasados, el tiempo es imparable, es imparable, tiempos buenos, tiempos malos, hemos vivido y todo, pero, lo que sí nos queda la satisfacción de decir, Algeciras, sale de Algeciras, está representada, ¿dónde? En el Rocío, en la cofradía, salen de Algeciras, ninguna, ¿por qué? Porque todo lo tenemos aquí, ¿cómo sale la hermandad? A 300 kilómetros, por eso es tan difícil mantener, por eso es loable, de que un hermano mayor coja la hermandad, ¿por qué? Porque hay que llevar la gente fuera de Algeciras, hay que tener mucho cuidado con las personas, y esto, los tiempos van cambiando, hay muchos ya mecanismos, muchas redes sociales, y que le benefician, y también perjudican, pero bueno, gracias a Dios, van navegando, y creo que van navegando bastante bien. Yo me quiero despedir, acordándome, no fue coro, porque no era coro, era un grupo rociero, lo comandaba Paco Robles, Jorge en los cielos, Pepe el guardia en los cielos, hoy, ayer sacó, voy a hacer un poquito de propaganda, ayer sacó, ayer sacó un disco, un hijo de Algeciras, Juan Carlos Gómez, José Carlos, José Carlos Gómez, que lo quiero por los cuatro costas, ayer sacó, y después, ese también tocando, de ahí, de ese coro tan chiquitito, que eran cinco, Pepe, Gabarra o seis, eran cinco o seis, Paco Robles dirigiendo, hasta que ya Paco Robles se pone, y empieza a coger mujeres, esto y lo otro, y cuando se hace el coro de Algeciras, que el coro de Algeciras, que no se equivoque nadie, que el coro de Algeciras, a cantar la novena, el de Rocío, lo invitaron, y el otro persona, que también estará con ellos, supongo, don Ángel de Azales de la Cerna y Escolar, y Pedro Peláez, y mi Agustín el Mulero, y mi gente, mi gente que son especiales, y eso es verdad, y lo llevo a gala por donde sea, yo me partí los dientes en esa calle para arriba, cuando era un niño, el tío de marinerito de la escuela, don Isabel Benito, y a partir de ahí, que no se metan con nadie, el que lo quiera, que lo vea bien, y el que no, que le vamos a hacer, somos especiales, lo dice la canción, ¿no? Además de verdad, adivínalo, adivínalo, muchas gracias Manuel, gracias a ustedes, enhorabuena también, no tiene nada que ver con el Rocío, pero enhorabuena por esa Semana Santa, por esa carrera oficial, el sueño de Manuel Delgado Cerro, que al final se cumplió, enhorabuena, que no tiene nada que ver con el Rocío, si no te lo digo, reviento, gracias, gracias, la verdad es que, para hacer lo que se ha hecho, lo que ha hecho el Consejo de Hermandad de Confradilla este año, es gracias también al pueblo de Ajeciras, y enhorabuena, muchísimas gracias, enhorabuena por ser como eres, enhorabuena por mantener esa vivencia, esa semilla, Miguel, aunque te veo todos los días, voy a decir una cosa, sacarlo, aunque me vea todos los días, a mí me tiemblan las piernas, ponerme ante una alcachofra de esta, porque como yo he sido tan malo, le he pegado bocado, como el niño de la pantalón, gracias a ti, gracias por ayudar, como está ayudando a todas las hermandades, sobre todo al Consejo, que hay que tener mucha fuerza, para ayudar al Consejo, para seguirlo y mantenerlo, si no fuera por el Consejo, el Rocío a lo mejor también volaba, pues la Paloma Blanca vuela para todos lados. Que siga volando cada uno de Pentecostés, señala que estamos todos bien, que tenemos salud, y que las cosas van bien, bueno pues ya lo saben, los hermanos Delgado Cerro, historia viva, en memoria, de los que ya no están, y en reconocimiento, a todas las juntas de gobierno, a todos los que han pasado, por esa hermandad del Rocío, como digo, historia viva, de la hermandad del Rocío de Algeciras. ¡Gracias! 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 Camino del Rocío Hacemos hermandad con nuestra gente